Vamos a bailar, vamos a bailar rico, vamos a bailar sabroso en el siguiente tema que nos dice así, óyela, óyela. Vamos a bailar la música del Ecuador hoy para ti, sí señor, venga, óyela, óyela. Vamos a agarrando parejitas, agarrando parejitas sabrosos. ¡Un mes! ¡Oye mi cumbia del Ecuador hoy para ti! ¡Oye la guitarrita rica! 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 Para toda mi género del tercer sexo, no somos niños, no somos rosas, para qué quieren mujeres, habiendo hombres tan hermosos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.